Hola traders, seguimos con el curso de indicadores de trading, los mejores indicadores para forex, criptos, bolsa, índices y commodities. ¡Quédate! Hoy vamos a hablar de uno de mis indicadores favoritos para hacer swing trading. Así como en el scalping te diría que casi todas las recetas tienen al Williams% range, te puedo decir con cierta seguridad que casi todos los sistemas de swing trading o muchísimos sistemas de swing trading usan el ADX para medir la fuerza de tendencia. Así que quédate porque estos van a ser unos vídeos muy 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 potentes para entender el indicador ADX y cómo usarlo de la forma correcta en forex, bolsa, índices, commodities y criptos. Bien, vamos a empezar contando en la definición de Investopedia cómo se genera el ADX. Es un indicador, como pone aquí, desarrollado por Wells Wilder, ¿vale? Que se empezó a usar en commodities pero que hoy en día se usa para todo, para todo tipo de instrumentos. Y se compone de tres partes. Hay una línea general que llamaremos Main Line, que mide la fuerza de tendencia indiscriminadamente de la direccionalidad, si es alcista o bajista, y tiene dos líneas que generalmente vienen en rojo y en azul. En azul es el más de I que mide para el tema alcista y el menos de I para el tema bajista. Ahora vamos a ver cómo se compone la fórmula, ¿vale? Básicamente compara, es muy interesante la de X porque genera primero lo que llamamos el directional movement dentro de la fórmula que es el máximo actual menos el máximo previo, ¿vale? O el menos de M, el mínimo previo menos el mínimo actual, ¿vale? Entonces estamos comparando dentro de la fórmula, como puedes ver aquí en el más de I, estamos comparando una media suavizada de las últimas diferencias del máximo actual al máximo anterior de los últimos 14 periodos. En este caso comparamos el máximo actual al máximo anterior de los últimos 14 periodos a la volatilidad de estos 14 periodos, esto lo multiplicamos por 100, esto nos daría el más de I y el menos de I hace lo mismo con los mínimos. Esto es muy interesante porque estamos calculando el incremento de máximos hacia arriba o de mínimos hacia abajo respecto a su volatilidad de ese periodo. Y esto es lo que nos da la fuerza de tendencia, es muy muy interesante. Mírate la fórmula entera, exactamente cómo se calcula, aquí en Investopedia te da exactamente los pasos para cómo calcular el ADX, incluso cómo calcular el ATR, ¿vale? Que es otro indicador de volatilidad que hablaremos en futuros vídeos, ¿vale? Y aquí tienes paso a paso los 14 pasos exactos de la fórmula para calcular el ADX. El ADX de fábrica viene en 14 periodos, tú ya sabes que nosotros somos 3Ds algorítmicos, pues eso de los periodos de fábrica nos lo pasamos por un... no, que no lo hacemos, sino que lo optimizamos, ¿vale? Porque de repente igual funciona mejor 11 periodos, funcionan 17 periodos, 22 periodos, 21 periodos, ya hablaremos de eso, ¿vale? Pero bueno, originalmente esto era para diario y aquí vienen varias formas como identificar si hay fuerza de tendencia. Normalmente se considera el valor 25, si está el ADX, el mainline, por encima de 25, quiere decir que hay fuerza de tendencia y si está por debajo de 25, quiere decir que no hay fuerza de tendencia. He cogido varios instrumentos, entre ellos, sabemos que estamos en un mercado un poquito complicado estos días. Suscríbete. El Bitcoin, dos índices de la bolsa americana, el petróleo y el oro, que los estoy siguiendo muy cerca, y les he aplicado una ADX de 21 periodos. No les he aplicado una ADX de 14 porque me da una señal más suavizada el de 21 periodos, ¿no? Y entonces quiero ver un poquito qué señales me ha dado para que tengamos una idea, ¿vale? Tenemos aquí los niveles. Me voy a meter aquí a las propiedades del indicador y le voy a pedir un nivel, como hablan allí, de 25. 25 es bastante exigencia, ¿eh? Vale. Esto querría decir que cuando estamos por encima de 25 tenemos tendencia fuerte, que es lo que ha ocurrido ahora con Bitcoin. Bitcoin, desde este momento, podemos decir, según Investopedia, que ha cogido tendencia fuerte el Bitcoin, ¿vale? Bueno, el Bitcoin, los índices y muchas más cosas. No así el petróleo y el oro, ¿vale? Entonces, fíjate cómo a partir de 25, aquí tenemos un periodo lateral en Bitcoin, ¿lo ves? Está por debajo de 25. El main line es el azul. Yo lo pongo siempre en azul oscuro, ¿vale? Y luego los otros dos los dejo en el color que traen de fábrica. Vamos a verlo aquí. El main line lo pongo en un azul bastante oscurito, dark blue. Y el más de i lo pongo en un azul típico, el azul brillante y el menos de i en un rojo clásico, ¿vale? Una vez que tenemos estos colores claros, podemos trabajar en el ADX con solo el main line. En ese caso, lo que haríamos es que pondríamos el más de i y el menos de i, no lo pondríamos con colores, lo vemos aquí, ¿vale? Lo haríamos desaparecer. Sería el ADX puro y duro, que lo vamos a comentar ahora. O podemos trabajar solo con el más de i y el menos de i o con los tres, ¿vale? Y ahora vamos a ver muchísimos casos de uso porque esto tiene infinitos casos de uso. Es brutal el ADX. Te vas a sorprender las mil formas que tiene de usarse. Te voy a enseñar ahora, por ejemplo, lo que sería usar solo el más de i y el menos de i. ¿Cómo lo haríamos? Pues pondríamos el color del main line sin color, ¿vale? En este caso tendríamos solo más de i y menos de i para medir tendencia. Y en este caso nos daría en el cruce del azul con el rojo un inicio de tendencia bajista en Bitcoin el día 7 de abril, ¿vale? Muy buena señal, si la hubiéramos pillado hubiéramos cogido un recorrido de 15.000 pavos bajistas a fecha de hoy. Pero vamos a ir ahora a los casos de uso. Ponme aquí abajo si has entendido la fórmula. Ponme aquí abajo si conoces la ADX. Comenta, participa un poco más porque necesito más participación para estar animado a hacer más vídeos. Estáis comentando muy poco, estamos dando mucho valor. Necesito más comentarios, destroza el algoritmo. Y ponte aquí abajo qué opinas de la fórmula de la ADX. ¿Lo conocías? ¿Cómo lo estás usando tú? Y ahora vamos a los casos de uso. Y ahora, ¡suscríbete! Vamos a empezar con el primer caso de uso. Vamos a poner de nuevo el main line, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar. Un azul muy oscuro. Y aquí estamos, ¿vale? Y el primer caso de uso es muy sencillo. Es, cuando estemos por encima de un nivel, por ejemplo 25, este nivel es optimizable. Ojo, va de 0 a 100, ¿vale? 100 es brutal, ¿vale? No se da casi nunca, ¿vale? Cuando está por encima de 25, consideraremos en este momento que hay tendencia. No sabemos hacia dónde va la tendencia, ¿vale? Cuando esté por encima de 25, ¿vale? En este caso diremos que hay tendencia. Y en el otro caso, por debajo de 25, diremos que está el precio antitendencial, no tendencial. En este caso no funciona muy bien en Bitcoin. Vámonos al Nasdaq. Que vamos a ver bastante más claro. Y vemos aquí que está prácticamente, vamos a ver aquí 25. ¿Veis por qué lo pongo un poquito más largo? Esto es semanal, ¿vale? 14 semanas. Muy bestia. Vamos a ver aquí 21. Y vamos a poner un nivel un poquito más, ni 15 ni 25, ¿vale? Vamos a poner aquí un nivel un poquito más exigente, pero tampoco tan bestia como 25, ¿vale? 20. Prácticamente ha estado tendencial todo el tiempo, ¿vale? Todas las semanas está en tendencia el Nasdaq, ¿vale? En semanal, ¿vale? Salvo las últimas semanas que podríamos decir que ahora está volviendo a estar en tendencia, ¿vale? Vamos a ponerlo en diario, ¿vale? Sería entonces usarlo como setup. Caso de uso número 1. El ADX Main está por encima de un nivel, entonces se da tendencia, fuerza de tendencia. Obviamente es un setup, necesitamos algo más debajo para confirmar que puede ser un RSI, puede ser un estocástico, dos medidas móviles que se cruzan. Ahí la creatividad es infinita, ¿vale? Caso de uso número 2. Caso de uso número 2. Aquí lo vamos a usar diferente. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar, ¿vale? Vamos a poner aquí de nuevo el nivel un poquito más alto para que nos dé las señales un poquito mejor. ¿Vale? Veis que estoy jugando con los niveles 20, 22, 25. Cuando el ADX, ¿vale? Por ejemplo, aquí viene desde abajo y cruza el nivel como trigger, ¿vale? Vamos a disparar, en este caso, una venta porque el más de i y el menos de i está uno encima del otro, ¿vale? Entonces, cuando el ADX cruza un nivel, disparamos venta o compra. Entramos a tendencia, ¿vale? Luego tenemos que ver cómo medimos si es macrista o alcista. Podría ser medias móviles o podría ser el más de i menos de i, pero eso ya lo vamos a ver en otro caso de uso, ¿vale? Sencillamente es muy diferente que el ADX esté por encima, que es un setup, y que acabe de cruzar el nivel, que es un trigger. No lo confundas, no es lo mismo el ADX está por encima, setup, que el ADX acaba de cruzar, disparador, trigger. El ADX acaba de cruzar, el ADX acaba de cruzar, ¿ves dónde te lo muestro? Acaba de cruzar, son momentos de entrada, ¿vale? Y mira a ver cuál te gusta más y lo miras. ¿Y qué podemos tener arriba? Pues podemos tener de 1 a 5 medias, podemos usar como para ver la direccionalidad si el rojo está encima del azul, el más de i, el menos de i. Podemos usar muchas cosas. Y ahora es el momento de suscribirte en el cuadrito. Vamos al caso de uso número 3, que ya me lo he pisado un poco, pero bueno, da igual. Que es que el ADX main tiene que estar por encima de un nivel, ¿vale? El ADX main tiene que estar por encima de un nivel y el para compras, vamos a verlo aquí, el más de i, tiene que, el azul, tiene que acabar de cruzar el rojo. Voy a poner aquí una raya azul, ¿vale? Esta me da una compra muy, muy buena, ¿vale? El ADX está por encima del nivel, aquí me da una compra muy, muy buena. Aquí me da el cierre, aquí me da una venta, la veis aquí, muy, muy buena. Vamos a verla, es aquí, cuando acaba de cruzar el rojo, el azul y el mainline, en este caso no da señal, ¿vale? Porque no hay suficiente fuerza de tendencia, en este caso no se da la venta, ¿vale? Vamos a buscar aquí otro caso, aquí tampoco se da la venta, solo me está dando aquí señales alcistas, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Aquí me da otra venta, pero el mainline está por debajo del nivel de 22 y no me daría venta. Si le fuera menos exigente y le pidiera al ADX que fuera 20 o 19, vamos a verlo, sí me daría, un segundito, se me ha metido aquí una cosa, ¿vale? Si le daría aquí, me daría una señal buena de venta, ¿vale? ¿La veis? Aquí el ADX, hemos hecho un poco de trampita, se llama optimizar, ¿vale? Y es que el ADX esté por encima, el mainline de un nivel y el rojo acaba de cruzar al azul, me da una muy buena señal de venta, ¿lo veis? Me da una muy buena señal de venta, con un recorrido muy chulo, ¿vale? Y así se usa en el caso de uso número 3, ¿vale? De todas formas, si te quieres profesionalizar en esto, vete ahora mismo a la masterclass, es la forma más eficiente de convertirte en trader algorítmico. Pero probablemente, nos veamos del otro lado, es un procedimiento, ten paciencia, vamos a agendar contigo videollamada, ¿vale? Nos queremos conocer, no es que queremos que todo el mundo que forme del círculo interno nuestro es todo automático, sino que nos gusta la atención personalizada, por eso te invito a que vayas a la masterclass, es la mejor manera de conocernos, y vernos del otro lado y ver qué hacemos, cómo podemos avanzar en tu trading de una forma muchísimo más profesionalizada. Aquí abajo te dejo el link a la masterclass. Bien, y ahora vamos al caso de uso número 4, ¿vale? El caso de uso número 4, que básicamente es muy similar al caso de uso número 3. ¿Te está volando el vídeo? Comparte, comenta, dale like, dale dislike, bueno, eso no. Solo que tiene una diferencia, y es que el ADX Main tiene que estar por encima de un nivel, el azul, en este caso, para compras, tiene que haber cruzado al rojo, y además, X puntos de distancia entre ambos. No basta con que cruce, sino que le vamos a pedir, por lo menos en este caso, 5 puntos. En ese caso sería la siguiente vela. Una vez que se dan esos 5 puntos de distancia entre el azul y el rojo, entramos. Aquí no se dan esos 5 puntos, nos tenemos que esperar un poquito más, ¿ves? Y nos da la señal aquí, ¿vale? Entonces sería el ADX Main por encima de un nivel, el azul cruza al rojo para compras, el rojo cruza al azul para ventas, y además tienen una distancia en puntos de ADX entre ellos. Cuando se den estas 3 condiciones, disparo una compra o disparo una venta. Espero que te haya encantado este caso de uso número 4, estoy seguro que no lo conocías. Da señales más tardías, pero más confirmadas. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? De ADX, dispara el algoritmo, ponte como loco aquí y ponen comentarios. Nos vemos en la Masterclass. No te olvides que la Masterclass es la forma más rápida de acelerar tu proceso como trader. Mi nombre es Pablo Ortiz. Suscríbete. Y ya una vez suscrito, lo siguiente es más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo.